¿Qué tal amigos televidentes de Canal 12? Estamos desde las instalaciones de COSEP. Hoy tenemos una entrevista con el presidente de la principal cúpula empresarial de nuestro país, el señor César Zamora, con quien abordaremos temas vinculados al ámbito empresarial. Le doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por recibir a Noticias 12. Muchas gracias por la participación aquí y bienvenidos a COSEP. Don César, quisiera comenzar esta entrevista consultándole qué ha pasado con COSEP, ¿continúan trabajando este importante cúpula empresarial? No, seguimos trabajando gracias al apoyo de todas las cámaras que pertenecen al COSEP y estamos en ese sentido reestructurando las finanzas de COSEP y trabajando y dándole, buscando una nueva línea de trabajo como organización. ¿Continúan esas reuniones con todas las cámaras empresariales para dar seguimiento a las problemáticas? Sí, tenemos reuniones cada 15 días. Don César, me gustaría también, recientemente COSEP y las diferentes cámaras sostuvieron encuentros con el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué temas se abordaron ahí y cuáles son las expectativas que tienen con este financiamiento que ha ofrecido el BESI? El BESI se reunió con cada una de las cámaras de COSEP, ¿verdad? Lo que estamos priorizando en COSEP es darle mayor capacidad de diálogo a cada una de las cámaras para que bilateralmente hablen con las autoridades y con las instituciones financieras internacionales. En ese sentido, estamos dando un paso más de darle, empoderar a cada una de las cámaras para que seamos más ágiles como institución. Don César, ¿esto no podría suponer que COSEP ya está perdiendo la razón de ser? ¿Podría desaparecer? No, 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 no. Más que nunca COSEP tiene un rol importante en el país y yo creo que nos debemos a fortalecer la estructura organizativa de COSEP en primer lugar y luego empezar a manejar los temas transversales de la economía nacional, que es lo que siempre ha hecho COSEP y es lo que tenemos que fortalecernos. ¿Qué es lo que le han comentado las cámaras? ¿Qué expectativas con estas reuniones de BESI? Pues están sumamente contentas con el diálogo con el BESI y están viendo oportunidades de inversión en cada uno de los sectores que el BESI y el país priorizan. Don César, hablemos ahora de energía. ¿Cómo está el sector energético? ¿Cómo están las inversiones y los proyectos en este sentido? Bueno, la primera característica del sector nicaragüense de electricidad es que posiblemente el mayor triunfo social que se tiene es que la cobertura eléctrica del país, ¿verdad? Ya estamos arriba de casi nueve de cada diez nicaragüenses tienen acceso a la electricidad y eso es un logro enorme e implica enormes responsabilidades para todos los agentes del sector energético del país, de darle viabilidad en el mediano y largo plazo al país. Entonces, creo yo que a partir de esta nueva estructura de cobertura tenemos que trabajar para ser viable al sector. Yo creo que hay muchos retos de cara al futuro, ¿verdad? Es cierto que se ha hecho una inversión importante en el sector de energías renovables en el país. Aproximadamente a lo que llevamos el año, el 65% de la energía que se ha entregado al sistema es energía renovable y eso ha ayudado a que el golpe del combustible no afecte la tarifa eléctrica del país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, se vienen muchos retos de cara al futuro, ¿verdad? Lo que hemos visto es que las proyecciones de los precios de combustible para los próximos diez años nos hablan de precios de hasta llegar... pueden llegar a los 200 dólares el barril y en un año bajar a 20 dólares el barril. Entonces, las proyecciones son sumamente bipolares en ese sentido, de tener precios muy altos de combustible y precios muy bajos de combustible. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que es planificar el mediano y largo plazo es importante para el país. Las inversiones se han parado un poco en la medida de que el proyecto de gas de New Fortress está por entrar en el país. En la medida que entre, ahí se irán acomodando las cargas. Se habla de que posiblemente en abril del próximo año este proyecto entrará al país y será una adición importante para el sector energético del país, ¿verdad? Porque ya ir generando con gas le garantiza al país una energía relativamente más competitiva. Entonces, ¿y cómo hacemos para seguir atrayendo inversión al país y tener la capacidad de generación que requiere la totalidad de la población actualmente? Entonces, ¿qué papel va a jugar el sector privado en este proyecto New Fortress, por ejemplo? Bueno, New Fortress es 100% empresa norteamericana y es empresa privada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el sector de generación eléctrica del país va a tener un componente de 85% es privado y un 15% es estatal, ¿verdad? Entonces, al final las reglas del juego son importantes y el despacho de la energía en el país es un reto al cual todos los agentes del mercado se están comprometiendo. Entonces, las cámaras empresariales como Cadeen, por ejemplo, comercios, se quejaban de altos costos en energía. ¿Qué ha pasado con esta problemática? ¿Persiste y continúan teniendo esta dificultad? Bueno, lo que hemos visto en el país es que hace aproximadamente año y medio se redujo la tarifa en un 10% y eso está reflejado en la tarifa, que es de manera transparente. Yo creo que hay que hacer muchos esfuerzos en hacer que las empresas usen, hay una ley de eficiencia energética para reducir sus costos, las empresas tienen que invertir en reducir sus costos, ¿verdad?, a lo interno y no depender tanto de la tarifa, ¿verdad? Hay programas, y eso es lo que estábamos hablando un poco con el BESIE, de financiar proyectos de eficiencia energética en las grandes empresas para que se haga uso eficiente de la energía cuando la consumimos, ¿verdad? Entonces, eso es ya más un reto de cada una de las empresas de cara al futuro, tienen que invertir, pero la rentabilidad de la eficiencia energética hoy da rentabilidad desde el 20 a 25%, lo vemos en los hogares donde se ponen paneles solares y baterías, el retorno de esa inversión anda alrededor del 15%, o sea, las empresas tienen hoy capacidad de invertir y reducir sus costos de energía y ahí lo que queremos es trabajar con el BESIE para que busquemos un mecanismo que haga que las empresas consigan dinero para esa inversión y que con los ahorros se pague esa inversión. Y estamos claros de que se pueden ahorrar alrededor de entre el 15% y el 20% del consumo de su energía eléctrica, si se hace una auditoría previa y si se buscan los mecanismos a través de programación y de trabajo con los equipos de mantenimiento para reducir los costos, pero yo creo que hacia allá tenemos que movernos, ¿verdad? de cara al futuro. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cómo ve COSEP la economía de nuestro país? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo vislumbran ustedes que vamos a culminar este año? Bueno, tenemos enormes retos en el país, sí se está creciendo, hay sectores ganadores, ¿verdad? Todo lo que es el sector de exportación ha tenido incrementos sustanciales en sus rendimientos y en el mercado interno es lo que tenemos, los grandes retos para el futuro. Y yo creo que mucho de esto pasa por hablar con franqueza sobre los temas económicos del país, ¿verdad? En el COSEP nuestra prioridad es manejar los temas económicos de nuestras cámaras con sinceridad y con transparencia, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos para este año, el golpe externo por los altos costos de los combustibles, por la falta y carencias de poder transportar los bienes y servicios a través de la economía mundial. Es un reto para el país, pero una enorme oportunidad. Los Estados Unidos, Canadá van a requerir que sus materias primas para sus industrias vengan de lugares más cercanos y Centroamérica y especialmente Nicaragua va a tener muchas posibilidades, sí, de poder accesar a esos enormes mercados y no traer la materia prima desde China o desde la India, ¿verdad? Entonces, tenemos esa ventaja y tenemos la enorme responsabilidad de actuar con honestidad, transparencia y a través de diálogos francos con las autoridades para vislumbrar un futuro para todos, ¿verdad? Tenemos también… nos preocupa mucho en el sector privado la salida de nicaragüenses hacia afuera del país porque por lo general se van la gente más valiosa y entonces eso es un enorme reto para la economía y para la mano de obra del país, ¿verdad? Entonces, son temas que tenemos que abordar y que queremos actuar con responsabilidad sin politizar los temas, sino que buscándole una salida de consensos para los temas económicos. Usted me hablaba de un diálogo franco, ¿se ha reanudado algún tipo de comunicación con las autoridades económicas del país? Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades, ¿verdad? Y está en su agenda ir resolviendo esos temas y pues parte de la discusión con el BESI es ver esos temas de manera corporativa. Hoy todavía el COSEP no nos hemos sentado, pero pues vamos a ver qué decide el Consejo de COSEP sobre ese tema, pero ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de las empresas de cada una de las cámaras del COSEP. Para comprender un poco, entonces el BESI está intermediando en este diálogo… No, 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 no es intermediando, es un facilitador, ¿verdad? Lo han hecho de una manera transparente y propositiva y es algo que agradecemos al Banco Centroamericano por tener el valor de una situación difícil ponerse en el ruedo. Tenemos una sociedad sumamente polarizada, ¿verdad? Y en donde pues esto no… esta polarización tiene que pasar a ser algo más constructivo para que pues todos podamos de alguna manera tener un posicionamiento sobre las soluciones del país y no hablando no se soluciona nada. Entonces, en ese sentido agradecemos la oportunidad que el BESI se tomó en una sociedad donde cualquier… si te mueves, eres criticado, pues hacerlo de manera transparente y vamos a ver pues qué sucede. Lo que no podemos es desaprovechar la oportunidad de ver qué es lo que nos está chimando y plantearlo con honestidad y viendo qué hacemos para que al final la productividad del país mejore, para que todos los nicaragüenses seamos parte de la solución y buscar mecanismos de diálogo y de entendimiento y poder platicar. Pues yo creo que el país a estas alturas de la yacuyuntura requiere más pláticas que gritos. Y creo que todo el mundo tiene que hacer su esfuerzo para tender puentes de comunicación y puentes de entendimiento y puentes de generosidad, porque el país lo requiere. Por último, me gustaría consultarle qué ha pasado con sus directivos que están detenidos, mantienen la preocupación sobre ellos. Sí, 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 nos duelen, pero estamos apoyando a sus familias y de eso se trata, pues de ser solidarios en estos momentos difíciles. Y realmente quiero agradecer el apoyo de cada una de las cámaras de COSEP, que es lo que han sacado adelante el COSEP en una situación sumamente complicada financieramente y políticamente, y COSEP espera estar a la altura de las circunstancias. Tenemos grandes ejemplos y mantenemos esa línea, no nos hemos salido del país, estamos en Nicaragua, tenemos nuestras reuniones una vez virtual al mes y otra vez presencial y vamos a seguir dando la cara por el sector privado. Aquí estamos recogiendo cosechas, esperando que este mes de junio de lluvias y eso nos permita reflexionar sobre el camino que nos queda por delante. Y eso pasa por extendernos la mano, los nicaragüenses, y entendamos que no podemos vivir pernamentalmente en confrontación, sino que para el tema económico requerimos de honestidad y de sabernos perdonar y de saber enfrentar el futuro con conocimiento de causa. En el sector energético nos decían que por el calentamiento global y que necesitamos estar muy precavidos con lo que puede venir con el tiempo y hay que estar protegiendo a cada una de estas plantas que tenemos en el país y dado caso que haya poca lluvia, pues que haya viento para cubrir la falta de agua y si no hay viento, pues que haya suficiente agua para cubrir el sector energético del país. Ahí está el tema de las plantas solares y las baterías. Hay enormes retos y planteamientos del sector privado en ese sentido de invertir para que todos los nicaragüenses que hoy tienen el servicio del fluido eléctrico lo tengan de manera segura y hacer el enorme esfuerzo por reducir el precio de esa energía. Esa es la gran tarea para los próximos tres o cuatro años en una situación compleja. Pero al final de lo que se trata es de que nos vayamos poniendo de acuerdo en los temas que son importantes para el país y poder sentirnos un poquito más aliviados por los dolores que tenemos en el país. Pero hay que ser proactivos y trabajar. Si nos dejan trabajar, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país. Don César, le agradezco por su tiempo y la oportunidad de apertura con Noticias 12. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Esa es la primera entrevista que doy desde que asumí y la hago realmente con mucho respeto por el periodismo nicaragüense y por lo que implica el trabajo que ustedes hacen por el país. Le agradezco. Muchísimas gracias, Don César. Muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar en sintonía de Noticias 12. Hacemos un breve corte y volvemos. Muchas gracias.